No es que me lo que sea, poder a venir, ya quiero morir No me lo que me da, no me lo hagas, no quiero que papas No me lo que digas, ya quiero, quiero soltar, quiero soltar No te va a dejarme No quiero pasar que me ruega porque yo no quiero, no quiero morir Dice antal de abiertas de abiertas